a dar saludo, que es a salagar específicamente o exclusivamente para la investigación de lo que son los monos. Y en esto hago un acápice. Ustedes saben que las infecciones urinarias generalmente son monobacterianas o monomicrobianas. ¿Qué significa? Es una la responsable de la patología. Lógicamente eso ocurre en pacientes. Generalmente nosotros que somos pacientes o somos personas inmunocompetentes. En nosotros las infecciones generalmente son monomicrobianas o monobacterianas. ¿Correcto? Siempre uno es el causante o es el agente que produce la patología. Pero estamos también frente al otro grupo. ¿Qué pasaría con los inmunodeprimidos? En ellos es probable que exista una infección polimicrobiana. Polimicrobiana. En el cual hoy y también en aquellos pacientes inmunosupresivos, inmunosuprimidos, por ejemplo, o hay pacientes que toman inmunosupresores. Aquellos pacientes que han sido trasplantados, por ejemplo, tienen un trasplante renal, etc. Ellos son susceptibles de que puedan ocurrir infecciones polimicrobiales. En el cual no solamente se va a aislar una sola bacteria, sino se pueden aislar dos, se pueden aislar hasta tres microorganismos con una sola muestra y causando patología en un mismo paciente. ¿Correcto? Que quede claro. Solamente en aquellos pacientes inmunodeprimidos es probable que el agente etiológico no sea uno. Pueden ser dos, pueden ser tres. Pueden ser dos bacterias y pueden ser un hongo. Y generalmente el hongo que comúnmente se asocia es cándida albica. Este hongo es un hongo de valvipor. Cándida albica. Generalmente se asocia a estos cuatro. Bien. Entonces, este es mi esquema general de aislamiento. Ojo. Mi esquema general de aislamiento involucra trabajar con un medio para gran positivo, con un medio para gran negativo y con otro medio para aislamiento de levadura. Seguimos. Una vez que hemos hecho el cultivo, aquí nosotros hemos logrado el aislamiento. He logrado aislar. Luego que aíslo, ¿qué tengo que hacer? Recuento de colombia. Correcto. Recuento de colombia. ¿Qué más? Aparte del recuento de colombia, ¿cuáles son ya los parámetros finales que tengo que hacer en mi esquema de diagnóstico microbiológico? Ya hago mi recuento de colombia. ¿Qué más? Antes del antibiograma. Antes del antibiograma, ¿qué tengo que hacer? O paralelo al antibiograma, paralelo al recuento de colombia. ¿Qué me falta? Ya hice. Identificar. Correcto. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que hacer aquí la identificación paralelo. Entonces trabaja en paralelo. La identificación. Nosotros hacemos aquí el recuento de colonias y el antibiograma. Entonces con esto yo cierro ya mi estudio microbiológico. Y con estos datos yo ya voy a obtener, voy a obtener ya mi diagnóstico microbiológico por laboratorio. ¿Correcto? Pues yo hago mi recuento de colonias. Estos son en serie. Identifico y mi antibiograma. ¿Correcto? Identifico mi antibiograma y mi recuento de colonias. Pero ¿cómo voy a hacer mi recuento de colonias? ¿Y por qué tengo que hacer mi recuento de colonias? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer mi recuento de colonias? Este recuento de colonias se basa en unos criterios. En los criterios, criterios del doctor Keyes, Kass. Desde 1956, están presentes. Desde 1956, el doctor Kass o el doctor Keyes, desde esa fecha, él estableció ciertos parámetros o ciertos criterios que tenían que tomarse en cuenta para poder establecer si los microorganismos aislados o la cantidad de microorganismos aislados corresponde a una patología renal. ¿Ok? Entonces la cantidad y la concentración ya la llegó a establecer en que tenían que tener 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por mililitro, que equivale a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Entonces, él decía que si se obtenían resultados de recuento de colonias iguales o mayores a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, estábamos frente a una infección de vías urinarias. ¿Correcto? Y distintamente al margen de microorganismos que se está revisando. ¿Por qué? 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 La concentración es esta. La concentración es la que llegó a establecer. Pero mide la otra parte. En la otra parte. ¿Qué sucede si yo tengo recuentos entre 10 a las 4 a 10 a las 5? Si tengo recuentos entre 10 a las 3 a 10 a las 4. Si tengo recuentos entre 10 a las 2 a 10 a las 3. ¿Qué pasaría con estos datos? Inicialmente, al momento de mi exposición, el día de hoy, yo he empezado de que para poder establecer del 90 al 100% de positividad de una infección de vías urinarias, nosotros tendríamos que tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Los tres parámetros. La sintomatología, los leucocitos. La presencia no, de leucocituria o más bacteriurina. ¿Correcto?